Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 44. Iniciamos un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. Durante cuatro semanas, la Palabra de Dios en la liturgia de la Iglesia nos irá encaminando rumbo a la celebración de la Navidad, la celebración del nacimiento de Jesús, la celebración de la encarnación del Emanuel, de la presencia de Dios con nosotros. El Adviento es el tiempo de preparación como nos lo indica el Evangelio de hoy. Estén en vela, estén preparados, dice Jesús. Son las palabras que resuenan en sus labios y que encierran el ser de este tiempo tan hermoso que la Iglesia nos propone para estos días. El Adviento es un tiempo de espera, un tiempo de esperanza en la venida del Señor. Celebramos que Jesús ya vino, viene y vendrá entre nosotros. Ya vino hace dos mil años en su encarnación en la historia como hijo de María. Se encarnó para salvarnos. Viene a diario a nosotros en su palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, en los hermanos, en nuestra realidad. Y vendrá en la parucía, en su segunda venida, en el día en que Dios lleve a plenitud su reino. Y estas venidas a las que nos estamos preparando, generan cambios, transformaciones significativas en la humanidad. En su primera venida, en su encarnación, Dios transformó a la humanidad entera, perdonando sus pecados y otorgándonos la salvación. En Jesús, todo fue recreado, todo se hizo nuevo. En su segunda venida, esperamos que todo será totalmente nuevo. Ya no habrá llanto, ni sufrimiento, ni muerte, ni dolor. Y en su venida diaria, Jesús transforma nuestras vidas y nuestros corazones para hacer de este mundo un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo más humano y fraterno a ejemplo suyo. Estén preparados, dice el Evangelio, porque el día menos pensado, y a la hora menos pensada, llegará el Señor a nuestra vida. Y para su llegada, es bueno prepararle el camino. En el tiempo de Noé, con el diluvio, Dios todo lo hizo nuevo. Hoy, con Jesús y su salvación, Dios quiere seguir haciendo nuevas todas las cosas, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Mantengámonos pues despiertos y en vela, para recibir con alegría al Señor que nos trae la salvación. Paz y bien. Ven, ven Señor Don Caldez, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor Don Caldez, ven, ven que te esperamos. Señor Don Caldez, ven Señor Don Caldez, ven cerca. El döndez, ven científicos. El mundo no tiene amor Ven, ven Señor, no tardes Ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes Ven pronto Señor